Así es como regalan comida aquí, mira Guache, como anda la gente aquí, mire, los americanos regalándole comida a uno Ellos le abren el carro y le echan las cositas adentro No, esto es una bendición para todos, guache, aquí es una ayuda para toda la gente Ya estuvo, amigo Aquí vamos, mira Los lugares aquí le ayudan a uno Aquí vamos, aquí vamos ya para la casa con comidita, papel higiénico Mire, ahí va, mire, servilletas, huevitos y toda la cosa Aquí vamos, así es que ya nos dieron nuestra porción Ahorita vamos ya para nuestra casa Aquí vamos Los salvadoreños Y estamos contentos porque ganó nuevas ideas en El Salvador Muchos diputados y alcaldes, no, qué bueno, qué bueno, qué me alegra por eso Y vamos, miren, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito está Pero sí, está haciendo un poco de frío todavía, pero, pero uno ya está acostumbrado a estos lugares, entonces, por aquí estamos Guachin, guachin, qué bonito Y ya está listo Bueno, seguimos más al rato Bueno, bendiciones para todos